Música Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo donde hoy os traigo otros dos nuevos diseños de flores super facilitos de realizar Pero antes de comenzar no olvides suscribirte al canal, dejar tu dedito arriba si te gusta esta clase de diseño Y no olvides también seguirme por mi Instagram donde por allí os comparto muchas más cositas Ahora si comenzamos Música Para este primer diseño vamos a estar esmaltando nuestras uñas con dos capas de un tono negro Este color es totalmente opcional porque tú puedes variar el color de la base de este diseño como tú prefieras Cada capa la vamos a curar en la lámpara por 30 segundos Una vez listas estas dos capas vamos a aplicar una capa de un ton mate Dado que vamos a estar realizando el diseño arriba de este tono Y lo vamos a curar 60 segundos en la lámpara Si tu color mancha tu brochita de top coat Dado que este está muy pigmentado recuerda limpiarla con una gasita o una esponjita con tu limpiador Para así no contaminar el producto en el bote Para el diseño voy a estar utilizando este top coat con glitter de Kiki London Pero si tú no tienes puedes realizar uno añadiendo una gotita de tu top coat favorito Y añadirle el glitter que más te guste Con el pincel liner vamos a comenzar a trabajar la flor Y vamos a comenzar creando el centro de esta Para continuar con los pétalos simplemente dejando más cantidad en el centro Y de este vamos a ir arrastrando para los laterales para ir formándolo De esta forma vamos a ir intercalando los pétalos tanto como queramos Hasta bien completar la uña por completo o realizar más de una flor En esta ocasión yo voy a estar realizando dos flores Te dejo el proceso para que así tú puedas ver la técnica de cada pétalo Ya verás que es súper sencillo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez la tengamos completada vamos a curarlo solamente 60 segundos en la lámpara. Y listo este diseño. Ahora vamos con el segundo diseño. Para este segundo diseño también tengo dos capas de esmarte semipermanente negro y también está matificada con un tokoan mate. Pero este vamos a estar utilizando para decorarla un gel efecto 9D o bien ojo de gato. Este es de Azure 005 y es un tono muy bonito. Antes de usarlo debemos de removerlo muy bien. También necesitamos un imán. En el mercado existe diferentes variantes de imanes pero esto no importa. Puedes utilizar el que tengas para realizar esta clase de efectos. La técnica que vamos a utilizar es la misma para crear estas flores. Pero esta vez la vamos a realizar las flores más pequeñas por lo cual va a caber más cantidad en la uña. Lo único que para realizar este efecto debemos de realizar un pétalo, colocar el imán como queramos y curarlo. 10 segundos en la lámpara para así realizar el siguiente pétalo y al colocar el imán no se mueva el primer pétalo. De esta forma vamos a completar por completo toda la uña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez tenemos todas listas lo curamos 60 segundos en la lámpara para que así quede toda curada por completo. Una vez curada, ahora sí podemos aplicar nuestro tokoa favorito y sellarlo por completo el diseño y curarlo 60 segundos de nuevo. Esto ha sido todo por este videíto, espero que os haya gustado estos diseños. Dejadme saber por comentarios cuál de los dos es tu favorito y si lo vas a poner en práctica. Muchos besitos chicas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!